Son las 9 y media de la mañana, seguimos en Desayunos Informales por la pantalla de la tele y vamos a dar paso a la próxima entrevista. Sí, el jueves pasado, ustedes lo saben, el Presidente de la República en el Parlamento anunció modificaciones en el sistema impositivo, rebajas o modificaciones que implican una rebaja en los montos de los impuestos del IRPF y del DIAS. Sin embargo, los mecanismos elegidos no son fáciles de explicar y de entender por todo el mundo. Por eso hemos traído al estudio a una especialista, Fabián Birnbaum, tributarista, especialista en impuestos. Muchas gracias por venir para ayudarnos a entender los cambios que anunció el Presidente. Parte de ellos refieren al IRPF. El IRPF cobra por franjas y a su vez tiene la posibilidad de hacer deducciones. Fue ahí donde el Presidente, el Gobierno decidió operar en las deducciones. Pero expliquemosles todo el paquete a la gente, qué es el IRPF, cómo se cobra, cómo son las franjas, cómo son las deducciones. Bueno, muchas gracias por la invitación y encantado de compartir esta mañana con ustedes. A ver, vamos a remontarnos al 2007 donde se introdujo el IRPF. El IRPF tiene dos grandes capítulos, capital y trabajo. Estas normas refieren sobre el trabajo. El IRPF le graba con impuestos al trabajo, tanto en relación de dependencia como independencia. Para el cálculo del IRPF se toma, por un lado, los ingresos nominales de sueldos, facturación que puedan tener los independientes. Y por otro lado, para acercarnos a grabar lo que se quería, la ganancia real de la persona y no los ingresos nominales. Esa discusión que a veces se da si es un impuesto a los sueldos o un impuesto a la ganancia real. Bueno, para aproximarnos sobre la ganancia real es que se permite realizar ciertas deducciones. O sea, que la norma te dice, bueno, tales ítems podés descontar. Por ejemplo, aportes que pagás, por ejemplo, gastos fictos por tener hijos, etc. Eso ocurrió desde 2007 en adelante. Inicialmente, la deducción eran progresivas. O sea, cuanto mayores deducciones, mayores eran las tasas que podías descontar. Eso sufrió una modificación en el año 2016 en el cual se limitó la deducción. O sea, que a partir de ahora todos deducen a la misma tasa, que es del 8%, del 10% para los que tienen ingresos por debajo de 85.000 pesos y 10% para arriba. ¿De qué se trata la reforma? Bueno, lo que se hace es dos cosas. En primer lugar, se permiten mayores deducciones, que ahora vamos a repasar cuáles son. Y en segundo lugar, se eleva la tasa, que decíamos, del 10% al 14% fijo. O sea, que estas deducciones lo que hacen es intentar aproximarnos más a que las personas paguen por su ganancia real y alejarnos más del concepto de que paguen por su sueldo. Entonces, nos aproximamos más a ese concepto. Ahí lo que tenemos que entender es, cada ítem que implica una deducción suma una cantidad de dinero que se va sumando y a eso le aplico la tasa, ese porcentaje que efectivamente puedo descontar a lo que me descuentan. Exactamente. Exactamente. A ver, nosotros, suponete que tú, por un lado, es como que se tiene dos columnas, la columna ingresos y la columna gastos. La columna ingresos, en escalas progresivas, cuanto más ganás, más pagás, y ahí te hallazas lo que se llama el IRPF ingreso y IRPF 1. Y después tenés las deducciones, que es lo que le podés restar a eso y lo que te va a dar a pagar. Cuanto mayor sea el número que podés restar, menor va a ser la carga tributaria. Entonces, ahora lo que se hace es permitir mayores deducciones y elevar la tasa. Bien. Reflexión al margen, a pesar de que se amplían las posibilidades de deducciones y la tasa, al existir una tasa, ya de por sí no es un impuesto a las ganancias como es un hombre. Hay un porcentaje de ingresos que tenés que pagar. Sí, a ver, nunca va a ser una ganancia real, porque si no, cada persona tendría que tener una contabilidad, decir cuánto gasta. Siempre se va a presumir el gasto. La idea es que la presunción está en lo más cercano a la realidad para que las personas realmente paguen por lo que ganan y no por sus ingresos nominales. Esa discusión que se da a nivel económico y también, obviamente, a nivel político. Entonces, esto lo que permite es aproximarnos, nos acercamos a la ganancia real, nos alejamos un poquito de la ganancia nominal de las personas. Bien. Tenemos algunas placas pensadas y preparadas para la ocasión para poder explicar, por ejemplo, los cambios más relevantes respecto al IRP. Claro. Bueno, ahí sí ya empezamos a ver las placas. Le decíamos, el primer cambio es que las deducciones se van a descontar a la tasa del 14%. Anteriormente es al 10%. O sea, lo que hace la persona suma la totalidad de sus deducciones y a eso le aplica la tasa que le corresponde. Anteriormente, de vuelta, esto aplica solamente para personas con ingresos menores de 85.000 pesos. Ingresos nominales, menores de 85, se le aplica el 14. Ahora se le aplica el 14, anteriormente el 10. Bien. Ese es el primer cambio que es a nivel de tasa para quienes ganen menos de 85.000 pesos. Y luego, cambios que aplican para todos es la deducción por hijos a cargo. Hoy en día, la norma te permite descontar por tener hijos. Obviamente, todos los que tenemos hijos sabemos que tener hijos conlleva un costo y que eso nos implica menores ahorros o menores ganancias disponibles para nosotros. Bueno, anteriormente, siempre se habla en BPC, para que tenga con el ajuste que corresponde, se podía descontar 13 BPC y ahora estamos hablando de 20 BPC. Más o menos pasamos de 73.000 pesos al año a 113.000 pesos al año. Eso también es por hijo. En caso de hijos con discapacidad, se duplica, pero eso se mantiene en forma incambiada. También había cambios respecto a la vivienda. Exactamente. Con la vivienda es que se permite descontar los créditos. O sea, si tú para vivir pedís un préstamo hipotecario, anteriormente se permitía descontar las cuotas que tenías del crédito en caso de que el inmueble tenga un valor menor o hasta 794.000 UI. Ahora ese umbral se pasa de 794.000 UI a un millón de UI. O sea, que van a haber más personas, del 794.000 y un millón de UI, que van a poder descontar los créditos. ¿Eso qué valor sería? Y bueno, más o menos que la UI está más o menos 5.5 pesos. Estamos hablando de 5 millones y medio de pesos. Para poder entender también un poco más el fenómeno, y lo hemos estado hablando estos días, estas modificaciones tributarias no alcanzan a toda la población, digamos. Bueno. Estaría bueno que más que poner algunos ejemplos como para ver quiénes son alcanzados, quiénes no. Bueno, lo primero va a abarcar que cuando se hace una modificación sobre el IRPF, esto va a abarcar a los que pagan IRPF. Como consecuencia de quienes no pagan IRPF, su situación se mantiene status quo. Ahí están uno de los principales cuestionamientos sobre estos cambios, porque las personas que ganan menos y hoy ya no pagan IRPF, estas modificaciones las mantienen incambiadas, o sea que no van a tener ningún beneficio, tampoco ningún perjuicio. Ahí está uno de los puntos en cuestión. Hoy en día, más o menos para dimensionar esto, estamos hablando de que más de la mitad no paga IRPF. O sea que estos cambios abarcan a la otra mitad que sí paga en el escalón menor, o sea, los que ganan entre los que no pagan y ganan hasta 85.000 pesos, que son los principales cambios. Ese es un punto que no es menor y que vale la pena destacar. ¿Vos tenías algún ejemplo como para mostrar? Teníamos algún ejemplo para que las personas puedan, digamos, partamos de la base que los ejemplos dependen, depende de la casuística, si tenés hijos, no tenés hijos, de cantidad de hijos, pero un poco los ejemplos para mostrar, ahí no sé si la placa lo va a mostrar, para mostrar cuánto pasan a pagar cada persona. Decíamos, bueno, una persona que hoy gana un dependiente con un hijo, hoy con 56.000 pesos nominales no paga impuestos. Siguiente escalón, 62.000 pesos nominales pasa de pagar 1.145 pesos a cero. De alguna forma los cambios toman todo lo que estaba pagando esa persona. Exactamente. Entonces, ahí vemos lo que mencionábamos, ¿no? Una persona que gana hasta 55.000 pesos, su situación se mantiene incambiada, y una persona que gana 62.000 pesos tiene un ahorro de 1.145 pesos. Ahí tenemos un individuo de los 63.000 que dijo, creo que era la cifra, ¿no? Que dijo el presidente que se veían beneficiados con esta reforma. Con esta reforma. Y lo segundo es, por ejemplo, un caso de una persona de 84.000 pesos nominales, pasa de pagar 4.551 pesos a 3.135 pesos, también un ahorro en el torno a los 1.300 pesos. Ahí podemos ver, bueno, cuál es el ahorro real sobre una persona en tres hipótesis. Obviamente, cada persona después tendrá que hacer su cálculo para saber aproximadamente. Pero bueno, para que una persona más o menos pueda dimensionar cuál va a ser el efecto en su bolsillo de estos cambios. Bien. ¿Qué otras modificaciones hubo? Estuvo, por ejemplo, la discusión a propósito del IAS, que ahí también hubo modificaciones que funcionaron de manera distinta, ¿no? Exactamente, sí. En el IAS, recordamos que sin el impuesto que aplica sobre los montos jubilatorios, ahí la aplicación fue distinta, ahí lo que se cambió fue el mínimo no imponible. Recordamos que tanto el IRPF como el IAS tienen escalas progresivas, es decir, hasta cierto monto se paga cero, a partir de ese monto en adelante se va pagando 10% y así va subiendo progresivamente, como bien dice la palabra. Acá lo que se cambió en el IAS es el mínimo no imponible, o sea que se modificó de 96 a 108 BPC, más o menos de 45 mil pesos mensuales a 51 mil pesos mensuales. Esta modificación sí abarca a todos. ¿Por qué? Primero va a abarcar a los que ganan hasta 51 mil pesos porque van a dejar de pagar y los que ganan más de 51 mil pesos se van a beneficiar porque la primera escala va a pesar en 51 mil pesos. Y eso corre todo. Y ahí para arriba se corre, digamos, la barrera. Entonces ahí vamos a estar que el 100% de las personas que tributan IAS se van a dar beneficiar. ¿Qué porcentaje conoces de los jubilados que tributan IAS actualmente? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es el porcentaje de los jubilados que tributan por IAS? No, no, es un porcentaje bajo también. Al igual que el IRPF es un porcentaje bajo que eso se va actualizando y es la DGI quien da la información. Pero acá... Acá aproximadamente nos dice la producción. Y yo creo que también son entornos similares al IRPF. El haber decidido en el IRPF operar a través de las deducciones y de las tasas de las deducciones y no a través de las franjas, ¿cómo se explica? Bueno, yo creo que... Voy un pasito para atrás. Estos cambios tenían dos discusiones. La primera discusión, si había margen para reducir esto, que eso es un tema que creo que ustedes lo trataron bien y que los economistas lo manejaron. Y una vez, habiendo decidido que existe margen para rebajar impuestos, es sobre qué impuesto voy. Dentro del elenco, una vez decidido el IRPF, estos cambios, a ver, para calificarlos, son los mejores. ¿Por qué? Porque una mejora a la deducción nos acerca a que las personas tributen por más cercano a su realidad. Y eso hace que las personas empiecen a pagar lo que se llama técnicamente por su capacidad contributiva, por su capacidad real de pagar impuestos. Si sus deducciones no están cerca de la realidad, uno va a estar más cercano a pagar sobre los sueldos nominales y no sobre su capacidad real. Entonces, una vez elegido que se puede bajar impuestos y que vamos a modificar el IRPF, los cambios van en la dirección correcta. Por supuesto que es mejorable y que se pueden hacer más, pero dentro del elenco de las modificaciones que se querían hacer y de los montos que se querían prescindir. Hay una pregunta que se la hemos hecho a varios especialistas que pasaron por aquí que está vinculada a la decisión de... Bueno, a ver, esta rebaja de impuestos se da en el marco de que él, de acuerdo a lo que dijo el presidente, la economía creció por encima del 3.8% y las proyecciones hoy se ubican en torno al 5. Ese margen daría la posibilidad de bajar impuestos. Pero ¿es acertado modificar la estructura impositiva y tributaria que es justamente estructural a partir de una situación coyuntural del país? Bueno, vamos a intentar dimensionar también cuántos son estos cambios. Estos cambios están en el entorno de los 150 millones de dólares y representan el 1% de la recaudación. En el IRPF, por ejemplo, implica renunciar al 4% de la recaudación. Ahí lo que estamos en la primera pregunta es si es conveniente o no los cambios. Yo creo que es acertado, que es decir que hay que ser cauteloso porque obviamente los ingresos pueden fluctuar por distintas razones macroeconómicas, exógenas, etcétera, y hay que ser más cuidadosos. Esa es una de las alertas. Creo que es importante que cuando se rebajan impuestos pueda tener un nivel de sostenibilidad importante para dar lo que se llama seguridad jurídica, para que las personas sepamos que estos cambios son permanentes y no se van a cambiar el año que viene porque cambia la coyuntura. Eso está muy atado a lo que es las perspectivas que uno tiene. O sea, el gobierno entiende que tiene las perspectivas suficientes para hacer esta reducción. Yo entiendo que lo que debe ser es que el gobierno tiene que ser cauteloso en hacer estas reducciones. ¿Por qué? Porque, de vuelta, un viento en contra, como se dice vulgarmente, podría hacer peligrar estas deducciones. Ese es el punto de cuestión. El otro punto de cuestión, que es hasta más profundo, es decir, si los impuestos sirven para financiar el gasto de la sociedad, ¿qué es lo que quiero financiar? ¿Qué es lo que quiero que mi gobierno haga por nosotros? Entonces, ¿hasta qué punto? Porque mayor o menores dineros en arcas del Estado implica mayor o menor funcionamiento o cosas que el gobierno nos puede dar a nosotros. Entonces, creo que un paso más, incluso si hay o no márgenes, ¿qué es lo que pretende el gobierno? Y determinar claramente qué es lo que el gobierno sí puede hacer por nosotros, dónde van a estar las ayudas o los soportes que van a dar y en dónde no. Entonces, creo que es una discusión compleja. Otra discusión que la tuvimos en parte con el senador Mario Vergara, también la eludió el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que está presente. Y auxiliame, si me entrego, tiene que ver con cómo se venían ajustando las BPCs y los efectos que eso ha tenido en los números. A ver, tanto el IRPF como el IAS se ajustan en función de las BPC y las BPC se ajustan. En el gobierno anterior se ajustaban a través del índice medio de salarios, o sea, cómo se comportaban los sueldos. Este gobierno decidió cambiar el criterio y hacerlo a través del IPC, o sea, cómo se comportaba la inflación. El efecto de eso en su momento que fue criticado por el Frente Amplio era cómo esos salarios venían cayendo. Eso implicaba que una serie de personas que iban a dejar de ser contribuyentes del IRPF, en función de ese cambio de criterio, no iban a dejar de hacerlo porque ese cambio en definitiva terminaba siendo neutro. Las mismas personas iban a terminar aportando lo mismo. Ahora con esto lo que dicen es, el gobierno no está bajando impuestos, lo que está haciendo es devolviéndole a las personas que en su momento no sacó de pagar el IRPF, las está haciendo que ese dinero lo está entregando por otro lado más tarde. Yo creo que son dos avenidas distintas. Creo que primero, temporalmente, estos cambios refieren hace dos, tres años y estos cambios son nuevos. No creo que uno compense el otro desde el punto de vista técnico. Quizás numéricamente pueden hacer que terminase compensando. No conozco cifras y entiendo que no se hayan divulgado las cifras de cuánto implicó de mayores impuestos por el cambio de cómo se ajusta la BPC. Entiendo a lo personal que son temas distintos y que no se debería mezclar técnicamente. Ahora, si económicamente un cambio refirió al otro, me parece que no. Independientemente de si uno estaba de acuerdo o no, cómo se ajustó la BPC. Creo que eso es una discusión y otra discusión sobre estos cambios. Me parece que no se deben entregar. Fabián Birnbaum, tributarista, muchas gracias por haber venido. Por favor, un gusto y muchas gracias a todos. Gracias. Ahora cuando son las 9 y 46, ya.